Buenas tardes, José Manuel Manglano, querido amigo. Muy buenas tardes. Oye, que estaba hablando ahora de uno de los quesos que me diste, que me llevé el otro día cuando estuve allí con mi mujer, que por cierto, mi mujer, sabiendo todas las noches, me dice «Oye, ¿qué tienes mañana? ¿Qué entrevistas tienes?» Digo «Pues mira, tengo tal, tengo tal, tengo a Manglano». Y dice «Me cayó maravillosamente bien ese hombre». Que lo sepas que me lo dijo Amparo, ¿eh? Ah, qué grande. Dile que cuando se canse de ti, aquí estoy yo para lo que haga falta. Qué ladrón eres. Oye, que te vamos a visitar en breve, porque el otro día, aparte de que quedamos encantados con tu trato, que ya sabes que te quiero un montonazo, nos llevamos unos productos, José, uno de ellos nos fascinó. Todos nos fascinó, pero a mí uno en concreto, uno que era como un queso que tenía un poco de sabor a vino, ¿no? ¿Puede ser? Claro, el folio de questaños. Y a ver, ¿sabes lo que pasa? Que los productores de quesos artesanos son los herederos de la antigüedad. Y la antigüedad, las cosas que hacía cuando elaboraba productos era por necesidad. En el caso de estos productores de Bérgamo, lo que hacían era para proteger el queso de las inclemencias, de la picada de los insectos, de demás cosas, lo metían en vino. Cuando lo sacaban del vino, lo envolvían en hoja de castaña. Y ellos no pretendían encontrar un sabor, sino defender su medio de subsistencia. Pero hoy, si quiere alguien hacer un queso como se hacía entonces, con el mismo resultado que entonces, necesita hacerlo como se hacía entonces. Y por eso el folio de castaña es lo que es. Yo sé que eres entendidísimo y que puedes ofrecer muchísimos, muchísimos productos y podríamos contar historias. Pero ese en concreto, que yo no lo había probado nunca, me enamoró, José. De verdad, me enamoró ese queso. Ajo. Maravilloso ese queso. Me gusta. Oye, al mismo tiempo que estás hablando con nosotros, sé que te pillamos laburando, ¿no? ¿Trabajando? Me pilláis con muchísimo lío. La verdad es que tenemos trabajo por encima de la cabeza. Pues te voy a ser breve. Sí que lo primero, gracias por tu apoyo incondicional durante este año, en tiempos difíciles. Eso es lo primero, José. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Luego que me cuentes un poquito cómo está la campaña de Navidad, porque sé que aunque estés hasta arriba, me la cuentas así un poquito brevemente y que le cuentes a la gente que ofrecéis en esta campaña de Navidad también. Pues fíjate, la campaña de Navidad sorprendente. Porque yo sabía que en estos momentos que estamos viviendo una época antinatural, la ausencia de la visita a restaurantes o la disminución de visitas a restaurantes está haciendo que la gente compre más en las tiendas y en los supermercados, porque al final lo que están haciendo es comer y beber en casa. Y eso nos está favoreciendo. No es una cosa que a nosotros nos haga demasiada gracia, porque no es natural. Pero bueno, nos está favoreciendo. Pero cuando yo hice la estructura de lo que pensaba que iba a ser nuestra campaña de Navidad, empieza siempre en noviembre, con los encargos de lotes de regalos de las empresas, de los trabajadores. Yo pensaba que esa parte de la Navidad iba a ser mucho más, mucho peor, mucho más baja cuando no está abajo. Lo que me ha sorprendido es que ha sido todo lo contrario. Las empresas se han volcado más que nunca, porque la mayoría de ellas alegan que, al no hacer comida ni cena, lo que están haciendo es compensar a los trabajadores con regalos de comida. Cajas con surtidos de quesos, de charcutería, de vinos, de conservas, de chocolates. Y están haciendo mucho regalo para compensar la ausencia de las fiestas, de las comidas de la empresa, de las cenas. Y ahí es donde nos han pillado, no me lo esperaba y vamos locos. Bueno, yo me alegro muchísimo. Yo sé que ahora es un tiempo de mucho trabajo, pero que me alegro mucho de que tengas todo el trabajo. También te lo mereces. Lo tenéis todo tan bien organizado, tan bien puesto, con tanto cariño, con tanto detalle. Nosotros salimos encantados. Y luego los productazos que tenéis, José, que son para... Mira, yo estoy hablando contigo y se me hace la boca agua. Ya lo he dicho antes, te lo digo de verdad. Están ricos. No descarto de mandarte un WhatsApp si puedo este viernes y decirte voy a hacerte otra visita rápida de 10 minutos, aunque sea, y llevarme algunos productos. Los recomiendo muchísimo a la gente. Que vayan. Claro que sí. ¿Y dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde estáis, José? Bueno, estamos en el Mercado de Colón. El Mercado de Colón es archiconocido, en Valencia. Mucho. Y somos la única charcutería, la única de mercado. Que eso no quita para que la gente sepa también que en el mercado hay una carnicería extraordinaria, que es carnes barea. Sí. Donde hay unas carnes increíbles, bien tratadas, unas hamburguesas de primera calidad. Está la pescadería de Martín y Mari, donde si se te ocurre un día comprar merluza, estás muerto. Porque no vas a querer merluza de otro sitio, porque te deshacen la boca y son súper profesionales. Las frutas y las verduras de fina que llevan 90 años en el Mercado de Colón. Es decir, es decir, tiendas que están aquí porque los clientes que hay aquí exigen calidad. Y al final es la escuela que nos han imbuido a todos para poder subsistir dentro de un mercado que si no trae producto de calidad, no puede subsistir. Y nosotros lo conseguimos a través de los productores pequeños, ellos son los protagonistas. Por mucho que aquí Manglano luzca, que sea una tienda que sea muy bonita y que haga mucho ruido en redes sociales, el protagonista de verdad es el productor, el que está en el campo, el que está en el mar, el que está en la huerta. Ese es el protagonista, el que se parte el pecho, el que dobla el espinazo, el que consigue un producto de verdad, auténtico. Y eso es lo que vendemos aquí en el Mercado de Colón. Y mucha calidad, muchísima calidad. Que de verdad que estoy encantado. Y mi mujer lo ha dicho, pues sí, yo creo que te ha echado un poquito los ojitos, me voy a poner celoso, ya veremos, ya hablaré. Oye, y si no pueden ir como nosotros, así rapidito, dímelo en un minuto, ¿qué hace la gente para disfrutar de vuestros productos? ¿Hay alguna manera de actupedito, como pone aquí, te lo enviamos a cualquier parte? Claro, claro, 96-352-8854. Como está saliendo ahora en pantalla. Donde pueden llamar y pedir lo que quieran, que se lo acercamos, salvo el día de Nochebuena. Vale. Ese día sí que no podemos repartir, porque estaremos absolutamente desbordados, pero cualquier cosa que quieran encargarnos y recoger al día siguiente, tenemos un servicio especial para recogir a quien que tengan que hacer cola, o incluso mandarlo los días anteriores, a quien quiera y donde quiera. Este es Tosuza, a cualquier parte del mundo. Don José, le quiero y le felicito. Un abrazo y felices fiestas. Igualmente a todos. Feliz Navidad, a pesar de todo. A ver si nos podemos ver en enero. Hasta luego, José. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.